Ya está disponible para desbloquear el personaje de Nail, así que vamos a ver todo lo que nos trae y cómo desbloquearlo precisamente. Familia, se ven en este nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Primero que nada, para poder desbloquear a este personaje necesitamos completar el episodio 4. Para ello necesitamos tener 1.760.000 puntos en el evento. Para eso nada más váyanse a esta parte, a la parte del evento pues, y ya les va a aparecer aquí cuánto necesitan y cuánto llevan exactamente. Aquí ya tengo los 1.780.000, entonces ya tengo esto desbloqueado. Va, y ahora sí, una vez que ya lo tienen, esos puntos, ya les aparece el personaje y simplemente hay que derrotarlo y listo, ya obtenemos al personaje. Así que déjenme hacer un autoduelo y ahorita los veo cuando se desbloquee. Y listo, ahora sí, vámonos a ver qué es lo que nos trae este personaje. Como saben, su monstruo insignia está en la nueva caja, bueno, que ya va a salir en unas horas más bien. Va, vamos a ver qué es lo que nos trae. Nail, ya habíamos visto en las filtraciones que va a traer tres cartas nuevas, pero esperemos que den las tres copias y que no nos rellenen con otras cosas, con cartas de su evento básicamente. Vale, primero tenemos el monstruo vanilla, 1400, no parece la gran cosa, pero es muy importante para su deck. Es el que va a hacer que acelere muy bien su deck. Luego tenemos la primera copia del tifón, habíamos predicho que tenía que ser para esto, ya que pues a todos le dieron un tifonazo para su respectivo deck. Entonces, este es el que esperamos que tenga tres copias. Luego tenemos la primera copia del maniversector, que lo único que hace es barajar dos monstruos de tu cementerio al deck. Obviamente vas a tener dos, porque tienes que sacrificar dos para invocar a este güey. Y el efecto es, un monstruo boca arriba en el campo del adversario, pero ataque igual al número de monstruos de tipo civerso boca arriba por 300 hasta el final del turno. Este es un monstruo civerso, así que por lo menos te ardería 300 con un máximo de 900. Si es que tienes otros dos. Entonces, no está mal. Luego tenemos la segunda copia de este, segunda copia de esta, tercera copia de esta, digo segunda copia, perdón, tercera, tercera y tercera copia. Ok, si nos dan las tres copias de cada una de las cartas, no lo rellenaron con otra cosa, perfecto. Y no he hecho el cálculo de las gemas, pero supondré yo que son las mismas gemas que los otros personajes. Vale, ahora sí nos vamos a lo que son las habilidades. Según yo, sí, hasta el 18 es la última habilidad. Vamos a ver qué onda. La primera habilidad debería meterte nada más el monstruo insignia, sí. Simplemente si no hay maximums en tu deck, te mete al Yggdrago. Las tres partes del Yggdrago, pero nada más una sola copia de cada uno. Entonces, un poquito difícil de jugar. Vale, luego tenemos el de nivel 6, robo de rayo luz. Ya sabemos que es para robar cosas del atributo luz. De alto nivel, nada más que no pueden ser leyenda. Vale, luego nivel 12 nos dan la habilidad de robo de Femtron. Se puede activar antes de tu robo normal, desde el turno 2 en adelante, una vez por duelo. Una de las cartas de tu robo normal será un Femtron en tu deck. En este turno, solo puedes atacar con monstruos de tipo Civerso de nivel 7 o superior. Ok, vale. Siento que deberían de mejorar esta y que sea empezar el duelo con un Femtron en la mano. Digo, porque incluso aunque tú empieces, pues quieres ya hacer tu jugada, ¿no? Quieres ya empezar a tirar al Femtron al cementerio y acelerar tu deck lo más posible. Entonces, esperemos que luego lo mejoren un poquito esto, pero está decente. Y luego tenemos la del nivel 18, que es más allá de la curiosidad. Esta es la que predecimos, que va a ser la que más se juegue con este personaje. Se activa al principio del duelo si los únicos monstruos en tu deck son de tipo Civerso. Solamente tipo Civerso. Añade 3 Femtron, perdón, es el de nivel 2, y 3 Picotron, que es el de nivel 5, a tu deck. Luego manda tantas cartas Femtron como puedas a tu cementerio desde tu deck. Durante este duelo y en cada end phase de tu adversario, uno de los Monsters Maximums en tu campo perderá 600 de ataque si permanece boca arriba. Ok, digo, es una cosa negativa, esperemos que lo cambien luego. Aunque creo que de todas maneras el Monstro Insignia, el Iktarago, si no me recuerda, corríjanme. Uno de sus efectos es cambiar de posición de batalla. Por lo tanto, pues sí, vas a poder hacer daño todos los turnos. Entonces, entiendo un poquito que, ah, ok, te voy a reducir un poquito de ataque para que termines el duelo lo antes posible. Así que, vale. Y ya luego tenemos otras cositas. Va, déjame ver las demás habilidades. Primero tenemos colocación sello de los antiguos, que es la que nos pone el sello de los antiguos. Luego tenemos colocar agujero cuántico, una carta N que va a salir en la caja. Se puede activar una vez por duelo, coloca un agujero cuántico desde tu deck o tu cementerio en tu zona de cartas de magia y trampo. Ese simplemente es que si tu adversario ataca a un monstruo ciberso en tu campo, probamos dos cartas y luego ponemos dos cartas desde la mano a la parte inferior del deck. Simplemente es una aceleración. Es para ayudar a sacar el máximo, simplemente. Igual, no está mal. Luego tenemos el trato del martillo. Ah, mira, ya otro personaje que tiene el martillazo, vale. A muchos les gusta jugar esta habilidad para sacar un tifonazo, así que perfecto. Bueno, para robar una carta más, aparte de que ya tengas el martillo. Luego la medicina azul, que varios tienen. Más allá de la curiosidad, que es la que ya vimos, la que predecimos que será la mejor. Vamos a ver esta otra. Ragnarok Maximum. Esta habilidad se puede usar si hay ocho monstruos maximums o más en tu deck. Y si los únicos monstruos en tu deck son de tipos diversos, con cien de defensa o menos. Se puede activar devolviendo una carta de tu mano a la parte superior o inferior de tu deck. Elige hasta dos monstruos que estén boca arriba en tu campo o en el campo de adversario. Pierden 800 de ataque y cada uno de ellos se puede tratar como dos sacrificios para invocar por sacrificio en posición de ataque. Ok, puedes elegir a uno de los tuyos, uno de los del oponente. Sacrificar el tuyo. Ya tienes un monstruo de sacrificio y vas a poder hacer un poco de daño, ya que le bajas también al oponente. Entonces no está mal, igual y si sea esta la que elijan más para simplemente hacer un poco de daño. El problema es que sí o sí vas a tener que tener el maximum y pues esta va a ser un poco cariñosa de jugar. Porque literal, tienes que tener las tres partes de cada uno de los maximums. Bueno, puedes tener dos partes de uno nada más. Entonces supongo que la UR. Vale, luego tenemos Robocohete, que muchos lo tienen. Robofemtón, que es el que ya habíamos visto. Robo de Rayoluz también. Y Robo Inversión Unilateral. La que te da la inversión unilateral como tu robo. Ok, no está mal la verdad, sinceramente. El personaje tiene habilidades decentes. Creo que las mejores, como dijimos, son el Ragnarok. Y también más allá de la oscuridad. De la curiosidad, perdón. Si de cartas pues eran lo que esperábamos, así que perfecto. No está nada mal el personaje. A ver qué tanto cambia el meta gracias a este personaje, gracias a los maximums en sí. Y bueno, en sí, para los que no les gusten los rush, pues ya saben que pueden sacar las gemitas de aquí. Simplemente hacer autoduelos. Y también si quieren ver un deck de autoduelo. O para los que sí les guste rush y quieran farmear un poquito. Tengo el video de farmeo en la descripción. Chéquenselo por ahí. Vale familia, ahora sí me despido. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del Twitch por su gran apoyo. Les mando a todos un gran saludo. Y nos vemos en la próxima. Bye. Chau.